Señor presidente, en su segunda intervención nos ha vuelto a pedir usted lo mismo que al inicio de la primera, unidad. Pero, del mismo modo que al inicio de la primera le hablábamos de un Gobierno dividido, lo que le tengo que decir es que con el transcurso de esta sesión plenaria usted lo que tiene es un Gobierno más dividido. Ha vuelto a superarse a sí mismo. Es la primera vez que miembros del Gobierno se manifiestan contra el propio Gobierno durante una sesión parlamentaria. Y esto ha ocurrido hoy aquí. Secretarios de Estado de su Gobierno estaban fuera de las puertas del Congreso manifestándose ante la posición del Gobierno. Lo que espero es que esto le lleve a darse cuenta de que su problema no es el Partido Popular. Yo espero y albergo la esperanza de que se haya dado cuenta, escuchando todas las intervenciones que han surgido a lo largo de esta comparecencia, de que a lo mejor el problema es usted. Porque si todos estamos de acuerdo en que no va por el camino correcto, ¿no será que usted es el que está equivocado? Eso ha ocurrido hoy aquí y eso le debía de llevar a reflexionar. Nos habla también sobre la OTAN, efectivamente. Estamos enormemente satisfechos de que la cumbre de la OTAN se vaya a celebrar en España. Tan satisfechos como haber sido los promotores en el año 2018 de que eso fuera así. Sí, sí, sí. Enero del 2018. Yo entiendo que ustedes consideran que llevaban ya más tiempo en el Gobierno, pero llegaron un poco más tarde. Se nos está haciendo largo también a nosotros. Pero realmente, para cuando ustedes llegaron, la cumbre de la OTAN ya estaba cerrada por un Gobierno del Partido Popular. Silencio, por favor. Pero tranquilidad. Silencio. Tranquilidad. Yo les ruego tranquilidad porque creo que lo más importante es que puedan tener, que sepan y conozcan cuál es la posición del Partido Popular. Que cuando les fallen sus socios de Gobierno en todos los acuerdos que haya que adoptar en el seno de la OTAN, este partido estará con ustedes, por supuesto. Y es importante reiterárselo aquí para que no se olvide. Nos pregunta sobre el Sáhara. Mire, quien ha dado un giro en relación al Sáhara ha sido usted, no nosotros. Nosotros no tenemos que explicar nada porque seguimos en el mismo sitio. Y quien viene a dar explicaciones por el giro en su política es el Gobierno, usted. Lo que pasa es que lo que ha quedado claro es cómo entiende usted la política de Estado. Y lo que está detrás es cómo entiende usted su forma de gobernar. Usted considera que el Estado es usted. Y, de hecho, ha habido un momento que ha dicho la decisión que he tomado. Este es el gran problema. Que usted considera que una política de Estado es una política que solo concierne al ámbito de decisión del presidente sin consultar al resto de las fuerzas políticas. Y creo que es importante consultar en el sentido también de buscar acuerdos. Y de que eso tenga el respaldo de la Cámara, como debe de ser. Y eso es lo que usted equivoca. Señor presidente, España, efectivamente, está pasando un momento muy delicado, muy duro. Lleva dos años que nunca pensamos que íbamos a tener que vivir. Y lo estamos viviendo. Pero este es un gran país. Este es un gran país con 47 millones de españoles que se levantan todos los días y se esfuerzan por salir adelante. Y lo que necesitan y lo que merecen es un Gobierno eficaz y que esté a la altura de las circunstancias. Y eso es lo que le falla. Usted nos pide que estemos unidos en la respuesta. Pero el problema es que usted lo interpreta y lo resume a que estemos unidos en su respuesta. Para usted, única y exclusivamente, existe el que le digamos sí a lo que usted hace. No en que el resto de los grupos parlamentarios podamos plantear alternativas, las analice y las incorpore. Eso es lo que se necesita en esos momentos. Eso es dialogar. Eso es acordar. El resto es imponer. Y usted se está acostumbrando demasiado a que esto son lentejas. Si quiere, las come y si no, las deja. Y nosotros tenemos una responsabilidad. Si vemos que sus respuestas no son las necesarias para esta sociedad, si no son rápidas y si no son eficaces, entienda que no le podemos acompañar. Y no le podemos acompañar ahí. Pero le podemos proponer medidas que van en otra dirección para que este país funcione. Y eso es lo que hacemos. Ha denotado en su manera de reflexionar e intervenir cierta resignación cuando habla de todos los sectores económicos. Como si no se pudiera hacer nada. Claro que se puede hacer. Y mucho. ¿Y sabe lo que les pasa a todos los sectores económicos y a todos los ciudadanos en este país? Que claro que saben que hay una guerra. Porque ven la realidad y conocen la realidad y se informan sobre la realidad. Pero también saben que la dureza de las consecuencias que está teniendo en la economía española son muy superiores a las que tienen otras economías de nuestros países más cercanos. Y saben lo que pasa en Francia y en Portugal. Y los españoles se preguntan ¿por qué nosotros tenemos unas consecuencias más duras? Por la política económica del Gobierno. ¿Por qué en España se producen situaciones de desabastecimiento que no se están produciendo en otros países de nuestro entorno? Pues también. Por la política económica y de transporte del Gobierno. Porque otros países no hubieran permitido que su país se hubiera paralizado. Y a ustedes les ha dado exactamente lo mismo. Un ministro de Transportes mínimamente responsable hubiera cogido el toro por los cuernos desde el primer momento. Y hubiera buscado llegar a acuerdos y no hubiera esperado a que este país estuviera al borde del colapso. Cuando hablamos de la situación económica vemos cómo la inflación en España no es una cuestión única y exclusivamente de la guerra. Cerramos el año con un 6,5. Estábamos en febrero con un 7,6. Y ahora estamos en un 9,8. Y sí, el 3,8 ya es estructural porque es la inflación subyacente. ¿Parece a usted? ¿Le parece poco? Tal y como se ha referido al 3,8, pues yo creo, señor presidente, que tenemos un problema gordo. Sobre bajar impuestos. Sí, nos gusta bajar impuestos. Funciona bajar impuestos. Pero es que, señor presidente, la declaración de La Palma no me negará que la firme usted. Luego, por tanto, nosotros lo que estamos exigiendo es que cumpla por una vez lo que usted mismo ha firmado. Esto sería una buena excepción porque generaría mucha confianza en los españoles. Pero es que se puede hacer más. Desde que usted llegó al Gobierno, el gasto público ha subido un 21,7%. Y todo este gasto público que ha subido no es precisamente en el estado de bienestar. Y ahí es donde se puede actuar. ¿Sí? No todo es estado de bienestar. Se puede mantener el estado de bienestar sin necesidad de gastar en cosas que son innecesarias. Se puede evitar el gasto ineficiente buscando la eficiencia en el gasto. Y esa es la gran diferencia. Sobre el debate energético, daría para un debate monográfico, pero ya sabemos que esto en esta Cámara es bastante complicado. Pero conteste una pregunta. ¿Cuántos kilómetros de interconexión eléctrica y gasística se han inaugurado desde que usted llegó al Gobierno y lleva casi cuatro años? Cero. Cero. Pero ¿sabe además lo que decía su vicepresidenta tercera? No hay que alargar innecesariamente infraestructuras de poco recorrido a medio plazo. Por eso tenemos más dificultades de lo que tienen otros países. Y, por último, señor presidente, voy terminando. La inflación es el impuesto invisible que empobrece a las familias. Es el más duro para cada uno de los españoles que peor lo están pasando. ¿Y sabe lo que hemos estado escuchando en esta Cámara durante los meses previos al estallido de la guerra? Que qué bien iba la recaudación en nuestro país. Ya estaban los precios disparados. Y aquí se hablaba constantemente, tanto por la vicepresidenta primera como por la ministra de Hacienda, de lo contentos que teníamos que estar de cómo se recaudaba. Es decir, más impuestos como consecuencia de la inflación, más gasto público, más deuda pública, más déficit público. Esto es lo que al final colapsa un país y nos lleva a la ruina. Esto es lo que hay que reconducir. Y esto, señor Sánchez, es para lo que estamos en nuestro partido para plantearle propuestas e iniciativas que le permitan corregir esta política económica que usted lleva y que por este camino de más impuesto, más gasto, más déficit y más deuda pública no vamos en la buena dirección. Si quiere iniciativas para corregirlo, aquí estamos y estaremos encantados de planteárselas como lo hacemos pleno tras pleno. Muchas gracias. Gracias, señora Gamarra.